Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde y densa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. En el viaje de la semana te invitamos a conocer Bucay, Tierra de Aventuras y Ferrocarril. Bienvenidos. Bienvenidos a Bucay, cantón geográficamente privilegiado, gracias a que en él convergen cinco provincias, Guayas, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar. Bueno, Bucay es un punto central, en realidad, para todo lo que es costa y sierra. Bucay es un lugar seguro, con gente muy amable, con gente que está dispuesta a recibir a huéspedes. Y tenemos la parte más linda de Bucay, que es toda la zona natural. Tenemos ríos, montañas, cascadas, vegetación y también una fauna extraordinaria. Aves, mamíferos, que ustedes los pueden ver con mucha frecuencia. Todo esto podemos visitar en Bucay. Bueno, la hacienda tiene más de 100 años porque perteneció al ingenio Valdés. Hasta que hace un año yo y la señorita Natacha Sigre llegamos y empezamos a dar sentido a este proyecto de turismo en el Ecuador y un gran y algo chévere en este país. Nos dimos cuenta de que la gente de la ciudad no sabía realmente qué es la sensación que era el campo. La gente de la ciudad no sabía que las diferentes razas de vacas que pueden existir, como una Holstein, una Jersey, una Brahman, una Cherolet, hay millones de razas. Entonces lo que queríamos hacer era un sitio natural, que la gente viniese de aquí, aparte de disfrutar con sus familias, llevarse un conocimiento y algo nuevo en su saber. Estamos intentando demostrar la vida del campo a la ciudad, a la gente de ciudad. Entonces tenemos nuestros animales que todos los días los sobamos, todos los días los amansamos, todos los días les damos de comer en la mano. Entonces prácticamente para que ya los animales estén acostumbrados y que el niño se pueda acercar tranquilamente. Que el niño sepa de dónde vienen los productos que él ingiere en la ciudad, que realmente vienen del campo. Entonces eso para el niño es súper enriquecedor. Bueno, nosotros queremos hacer un parco agroturístico, tener animales que no puedas encontrar en cualquier lugar. Entonces uno de ellos son los búfalos, un animal que hay muy poca variedad de este tipo de animal en el Ecuador. Entonces también queremos enseñar al turista qué propiedades tienen. A la larga darán leche y la leche de búfala es buenísima. Darán queso y es un tipo de queso para las pizzas. Entonces todo eso queremos también utilizarlo para luego la gastronomía. Bueno, cuando visitas la Hacienda San Rafael puedes hacer actividades súper emocionantes. Como montar en caballo por los porteros de la caña, como montar en bicicleta por las rutas del cacao. Tenemos un muro de escalada en el que usted puede practicar y bueno, como ven aquí en el lago pueden practicar con los botes. Inclusive se puede bañar, incluso con las piraguas pueden practicar también. La oferta que tenemos es bastante de aventura y es una aventura mezclada con cultura y con gastronomía. Nos enfocamos bastante en la gastronomía del sector. Platos criollos, comida muy campestre, productos muy de la zona y ecológicos y naturales. Como el pollo criollo, la gallina criolla, fritada. Lo diferente es que tenemos mucha pasión gastronómica. Y yo invito a todo el mundo a que venga a San Rafael, pero también que vengan a Bucay y que venga a sentir lo que queremos transmitir en este lugar. Bueno, para mí Bucay en realidad es mi tierra donde he vivido mis 27 años. Es el lugar que tal vez no pienso salir nunca más. El lugar donde estableció mi negocio, mi trabajo. Y como siempre lo llamo, he establecido una nueva familia que se llama Café del Tren. Claro, bueno, inicialmente hace tres años, cuando llegamos, el proyecto empezó con la cafetería Café del Tren, que es el proyecto desarrollado por Ferrocarriles del Ecuador. Porque era muy regular venir a Bucay y buscar comida, o buscar un café, o buscar un jugo. ¿Qué quiere? Tenga. Y lo que nosotros queríamos es que usted desea servirse. Venga, una sonrisa, un buenos días, un buenas tardes. Entonces, nosotros lo que queremos con esto es levantar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de Bucay. Que se aprendan a tratar bien, que aprendan a saludar y a sonreír a todas las personas que nos visitan. Así empezó el proyecto. Hola, buenas noches. Soy Guido. Soy el chefe encargado ahora en Café del Tren. Muy bien, esta noche lo vamos a preparar un plato que se llama Bucay la vida. Tenemos un corte de 200 gramos de lomo fino, acompañado con una salsa de mariscos que viene con un poquito de salsa de ostras. Partimos de una salsa madre, que es un demi-glace. Primero hacemos un refrito, vamos a flambear los productos y vamos terminando con un poco de licor para darle más textura a la salsa. La legumbre, lo que le damos es igual. Salteamos un poquito con un poquito de vino blanco. Tengo igual una pizca de ajo, sal, pimienta y es todo lo que tiene. La mayoría es natural, 100%. Estamos listos y aquí con Marco, mi compañero, que hizo ya el montaje previo del plato, vamos a terminar, vamos a terminar ya porque el cliente me ha pedido que tenemos dos minutos para montar el plato ahora. Voila, esto es lo mejor, lo mejor de Bucay la vida. Así es que les invito, cuando ustedes visiten Bucay, por favor pasen Café del Tren, estamos a la orden. Bueno, realmente gracias a Trenes del Ecuador, nosotros tenemos hoy en día el convenio con el sistema de tren crucero. Nosotros recibimos cada día jueves y cada día sábado a todos los pasajeros que arriban a nuestra hostería y que especialmente es pasajeros extranjeros que vienen a visitar el Ecuador y específicamente con el sistema del tren crucero y arriban a nuestra hostería donde toman el descanso. Al día siguiente continúan con la travesía en este maravilloso viaje que emprenden en toda la ruta del tren de Durán a Quito o en la ruta Quito-Durán. Bueno, nosotros hemos hecho una fuerte inversión específicamente este año. Somos la única hostería en el sector que hemos cableado 3,5 kilómetros de fibra óptica especialmente para todo lo que tiene que ver con internet, televisión por satélite, tenemos PBX. Entonces hemos hecho una fuerte inversión a nivel tecnológico especialmente para brindar un servicio de calidad a nuestros turistas y a nuestros huéspedes. Nosotros acá en la hostería tenemos una montaña virgen donde usted puede encontrar prácticamente como que usted estuviera en la selva, una selva tropical única en la costa ecuatoriana donde tienes un camino a la montaña, tienes la visita al lago, tienes la visita a las plantaciones de cacao, de palmito, tienes todas las instalaciones para utilizar caballos, sauna, piscina, jacuzzi, vapor, gimnasio, áreas sociales, áreas de esparcimiento y adicional una deliciosa comida que es nuestra carta de presentación en la hostería de franco. Mi familia específicamente tiene 101 años aquí en Bucay y mi abuelo también fue extranjero. Entonces con el tren cuando comenzó hace más de 100 años atrás, Bucay era el punto de confluencia y imagínense desde tanto tiempo atrás Bucay ha sido punto de encuentro de tantos lugares y de tantas personas que crearon Bucay prácticamente gente de afuera y hoy en día tenemos una diversidad de casi todo el país viviendo tanto en Bucay como Andá y sus alrededores que son personas que ahora se han afincado acá y han desarrollado nuestro pueblo gracias al trabajo tesonero, al agro, al turismo que hoy en día estamos desarrollando. Entonces es un valor especial que tiene nuestra gente de nuestros cantones. Ok, bueno, invito a todos, no solo ecuatorianos sino extranjeros a que nos visiten en Bucay, que nos visiten en la hostería de franco realmente van a quedar maravillados todas las personas que vienen se van muy contentas y permítanos abrirles nuestra casa para tenerlos acá. Los jóvenes son los que más se cautivan con los deportes de aventura y es que es un lugar especial donde se pueden realizar diversas actividades como el descenso de los ríos, rafting, tubing y descensos en cascadas, como el cañonín. En medio de este recorrido se puede conocer el trapiche manual viajar en chiva turística y conocer la cultura y tradiciones de la comunidad shuar. En primer lugar, reciba un cordial saludo de parte de la comunidad shuar. Quiero empezar este pequeño y gran evento con una historia disipando algunas dudas de los visitantes. En el año de 1830, la época de la presidencia del general Juan José Flores en esa época existió un gran guerrero shuar, un gran líder shuar llamado Yacum quien salió desde el lejano oriente para bajar hacia las costas ecuatorianas. ¿Por qué? Era un hombre de paz era un hombre que odiaba las guerras con la etnia de otras tribus y así él quería fomentar y formar una tribu de paz. Fue así como llegó hasta Bukai, hoy reconocido el cantón Bukai. Aquí tiene compelma y lo que es Santa María. Es una planta medicinal. Aparte que es comida, es planta medicinal que sirve para gatitos, para úlceras. Aparte que come, lo ayuda. Por eso, la comida típica, el shuar no comía con comidas... No lleva con pimento, nada. Claro, con pimento. Comidas que no valen. Medicinales. O sea que esto es comida medicinal. Típica. Al carbón, a fuego lento. 30 minutos, 35 minutos, dura una cocinada. Es lo más hermoso que nosotros lo tenemos y por siempre lo conservamos siempre. Y esto es que lo lleven en ustedes, esta reliquia, porque esto no queremos que se nos pierda. Y gracias a ustedes que esto lo difunda en todo lugar. Quisimos venir a ver esta experiencia que me parece excelente, que no se pierda, porque en realidad es muy enriquecedora para nosotros que no conocemos mucho del tema y no tenemos que trasladarnos al oriente, sino que lo tenemos aquí cerca, de Guayaquil, a dos horas. En este momento nos encontramos en las cascadas del Gallito de la Peña, en el cual consta de un sendero que se lo vino trabajando hace mucho tiempo atrás, el cual hemos podido nosotros rescatar y apoyar a la Asociación 5 de Septiembre para que puedan trabajar en turismo. Aquí pueden ver flora, fauna y encontramos la cascada de 40 metros para que puedan los visitantes inclusive refrescarse y poder bajar porque tienen un recorrido de media hora. Estamos al frente de un trapiche artesanal y como nosotros no hacemos con caballos porque hacemos una parte poca, un litro, dos litros para servirnos nomás, hacemos manualmente. Y ahí cuando se lo hace en cantidades grandes y se lo hace con güeyes, con caballos. Entonces como ustedes saben, un poquito con frío, vamos a hacerlo participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos las actividades de kayoning, tenemos senderismo, tenemos lo que es camping y pesca deportiva. Un recorrido más o menos de una hora por 17 cascadas que llegamos al final a la cascada Huaybunga, es la más grande que tenemos nosotros aquí en Huaybunga Camp. Trajimos a un experto para que nos ayude poniendo los anclajes y ahora ya estamos trabajando, tenemos cuatro cascadas ancladas. Lo que buscan los turistas es, o sea, ellos quieren la aventura, la adrenalina y cuando ellos vienen acá, piensan que van a hacer algo un poco fácil, como el rappel, pero es diferente hacerlo en tierra que hacerlo en agua. Entonces es la atracción de los turistas y les gusta muchísimo y por eso siempre nos piden que lo hagamos con todos los equipos que tengan certificación y de ahí hacen el descenso con toda la confianza, porque primero lo que nos ganamos es la confianza del turista por medio del guío. Bueno, les hacemos una invitación a todos los turistas nacionales y extranjeros que vengan, conozcan Huaybunga, conozcan nuestra tierra que les ofrecemos, somos muy hospitalarios, les recibimos con todo el cariño, les ofrecemos todo, especialmente seguridad, porque contamos con un guía que es con licencia internacional y eso garantiza al turista a que no le va a pasar nada y que vengan y conozcan y disfruten de nuestra tierra. Nosotros hacemos en excursiones, hacemos caminatas, senderismo, visitas a las cascadas y en deportes extremos somos especialistas en canyoning, en rafting y también hacemos rutas de bicicleta, que es una actividad nueva y muy linda que hacemos aquí en Bucay por el escenario natural que presenta este sector. Una de las rutas que más se vende o más atractivas para los turistas es la ruta de las cascadas en bicicleta. Esta ruta, nosotros recorremos todo el bosque La Esperanza, el trayecto de la ruta de la calzada es 50% asfalto y 50% una ruta de montaña, de tierra. Nosotros visitamos algunas cascadas en este tour, el tour dura desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los turistas en este tour van a poder observar muchas cascadas, van a poder disfrutar de la naturaleza y algunas actividades tradicionales como también la visita a un trapiche y también se les da algunas facilidades como el almuerzo, el transporte y las fotografías también que se les hacen. Quiero invitarles desde Bucay a todas las personas de Guayas y del Ecuador que vengan a visitar Bucay, que vengan a disfrutar de estos paisajes, las cascadas y los deportes extremos. Acá estamos unas empresas que tienen todas las certificaciones, muchos guías especializados en la actividad y los esperamos con los brazos abiertos. Vengan a Bucay. Las facilidades turísticas que presenta Bucay son amplias. Existen espacios para renovar energías y descansar, un contacto directo con la naturaleza, así como hermosas y frías cascadas y haciendas de gran tradición cultural que te acogerán en tu visita. Me complace hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía en general, a los turistas nacionales, extranjeros, a debutar de algo muy espectacular que ofrece este rincón de la patria, Bucay, corazón del Ecuador. Algo muy especial como la aventura. El turismo está basado acá en la aventura, en los deportes extremos, en la gastronomía, en su gente, culturas ancestrales, que les reciben a cada uno de ustedes con los brazos abiertos, a debutar de lo mejor que tiene el Ecuador en el corazón del país. Bienvenidos cada uno de ustedes. Si quieres descubrir más del viaje de la semana, ingresa a www.viajaprimeroecuador.com.es Nos vemos pronto para seguir descubriendo el país de los cuatro mundos. Viaja a Primero Ecuador